5, 4, 3, 2, 1, ya arrancó, ya comenzó el partido, se enfrenta al cuadro milenio ¡Gooooooool! Su nombre artístico es Luis Lucho Rutia El 1 a 0 para el cuadro de Deportes Ligares A los 23 minutos, un córner muy bien aprovechado Me parece que hubo dos cabezazos en el área Y si no hubo dos, no importa porque hubo gol El 1 a 0 para el cuadro de Deportes Ligares Lucho Rutia a los 24 minutos Lo gana el cuadro de Deportes Ligares por 1 a 0 Luis Gonzalve en un partido caliente, en un partido bravo Le pone el primer gol al cuadro de Deportes Ligares El servicio, todos arriba, la muleta le quedó Arancidia en el centro Todos atentos, el centro de Arancidia De cabeza, muy bien, el centro todos arriba A ver que entrega la cabeza El creador del placer, se viene Monsalve Monsalve, el tiro de Monsalve Muy bien a las manos, se enguantaba El centro, bueno, el corte de Bogadilla Carga el juego con la banda izquierda del centro El balón aéreo De nuevo con el sembrato, rebota y gol ¡Gol! ¡Gol! Ataca el cuadro de Deportes Ligares El balón que venía Diego González cerca del último línea Va a sacar el centro, Diego González Fue en centro, cuidado que está en el área Una serie de rebotes Diego González El tiro, Diego González El centro ataca el cuadro de Lota A ver si es que la descuelga la vena Se le suelta la pelota Cuidado que hay peligro en el área Puede sacar rebate La salvó en la línea Segundo, Diego González La salvó en la línea Arancío, bueno el toque Para que venga Osorio Osorio con la zurda Osorio, pero por El corte de la nata Cuidado el cuadro de Deportes Ligares Pero las segundas pelotas Se han recaído los jugadores de Lota Tolosa, el centro de Tolosa La pelota aérea muy pasada Cuidado en el área La despeja muy bien Francisco Arancío Bueno el toque Cuidado que está en el área Puede sacar el rebate Pero madre de Dios Hace el corte de Ligares Cuidado con el centro Muy bien Baltasar Hernández Resiste el cuadro de Ligares Rojo Lucha el cuadro de Lota Venga el rebate Ya lo daremos Para que ataca el cuadro de Lota Choder Cuidado que cayó en el área penal No te lo puedo creer Estadio González La orden, el servicio El tiro ¡Gol! ¡Gol!